En fin, no me quiero calentar, que me boteas, Manu, que ya no estoy. Mira, desaparezco, desaparezco. ¿Os vais directamente? Sí, sí, sí. La idea es llegar a la hora de comer. Necesito meterme en el mar. Me alegro mucho por ti. Por si esto es de película. Sí, de película. No, la verdad es que has sido tú muy loco. ¿Y tan loco? Has encontrado a la mujer y al coche de tu vida casi a la vez. Pues es verdad. Qué bien, Alberto, tío. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Comenzar de cero. Pues si realmente quieres comenzar de cero, tienes que empezar por quitar la foto de tu ex del salvapantallas del móvil. Y deja de mirarlo ya de una puta vez, que por mucho que lo mires, el móvil no va a sonar. Joder. Es lo que pienso. Yo solo digo que hay veces que hay que olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno merece. ¿Central para alfa 421? Alfa 421 para central, adelante. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.